Trato a la novia de mi mejor amigo como mi novia. ¿Cómo está? Yo estoy solita. ¿Estás solita? Sí, no creo que si viene, que ponga problemas. Sí, pero... Yo solamente le digo que preste el baño y listo. Pero usted es que... Usted está muy bonita. Vecino. ¿Y usted siempre sale así? ¿Así no? ¿Solamente que usted sabe que yo...? Pero mira, mis ojos están acá arriba. Cuando no tenga agua, usted puede venir sin ningún problema. ¿Sí? ¿Y usted siempre me va a esperar así? Sí, pues sí. Yo ya no presentía que ibas a venir. ¿Sí? Sí. Es que te voy a decir algo aquí entre nos. Es que sin un amigo mío no ha valorado nada porque usted está muy hermosa. No, y él pasa en la calle. Él pasa en la calle y me deja aquí solita. Cuando él se vaya para la calle, me avisa. Yo le hago mantenimiento. Ah, bueno, sí, porque... No, mentira, me da pena, me da pena la verdad que de pronto se entere o algo. ¿Te perdonaste? Sí. ¿Cómo es? ¿Y usted quiere? Claro que sí. ¿Acaso usted le va a decir algo? Yo no le voy a decir nada. Ah, bueno. Pero yo sí le cuido la novia a mi amigo. Yo sí se la cuido. ¿Sí? Sí, claro. Ah, ya. Y muy bien que se cuidar. ¿Sí? Vecino, y usted se demora mucho bañando. Me demoro mucho. De pronto cuando me preste el baño, me demoro mucho, pero después de ahí, si usted me quiere acompañar, pues... Lo que pasa es que hace mucho calor, vecino. ¿Hace mucho calor? Sí, ya yo me bañé, pero yo me puedo bañar otra vez. ¿Sí? Sí. ¿Y...? Porque es que el clima está muy alto. ¿Y usted no quiere que yo la acompañe a donde usted vaya? ¿Qué pasó? ¿Qué mira? ¿Qué mira? ¿Qué pasó? No, la estoy mirando como que se me cayó como un alito por ahí. Ah, yo sé lo que usted está mirando. Usted lo que le gusta es esto, ¿verdad? No, vecino, no. Mejor váyase. ¿Ah? Váyase. No, espere, espere. No, espere, espere. Yo no le voy a decir nada. ¿Pero no le vas a decir nada? No le voy a decir nada, bebé. Confía en mí, sí. Esto va a quedar entre tú y entre él. Pásame, pásame otra vez esa toalla. Te la paso, mira. Ay, qué... Oye, el helicóptero, mira el helicóptero. Ay, lo que pasa es que te voy a confesar algo, ahora que veo. Mi novio... ...la tiene un corto, entonces, no. Ven, mi amorenta. Vamos y le demuestro qué es el verdadero temor. Ajá. Uf, voy a desacogunirle a mi amigo.